Vamos a homenajear a un grande de la música folclórica argentina, un grande que físicamente no está, pero nos dejó su obra maestra en cada una de las canciones que escribió. Guitarra de medianoche en homenaje al gran Horacio Boraní comienza de esta manera. Guitarra de medianoche en homenaje al gran Horacio Boraní comienza de esta manera. Guitarra de medianoche en homenaje al gran Horacio Boraní. Guitarra de medianoche en homenaje al gran Horacio Boraní. Guitarra de medianoche en homenaje al gran Horacio Boraní comienza de este momento en prenso. Andaré en la huella siguiendo una estrella Que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar Que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar Segundita Horacio querido Toda la manita se arriba Luz, lucha va floreciendo al día Vendrá bañada en el llanto de luna Morir, morir no se muere nunca Vivir es esa la ley del hombre Andaré en la huella siguiendo una estrella Que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar Que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar